Bueno chicos, los invito a entrar al link de la descripción, pues puedes obtener muchísimos diamantes Y es súper sencillo, simplemente entra al link que está en la descripción Y obviamente suscríbete al canal, activa esa campana, para que puedas conseguir esto Una vez chicos que entren a la página, pues acá están todos los pasos de cómo conseguirlo La verdad es que es 100% confiable muchachos Acá puedes obtener muchos diamantes, como lo digo, desde 1 a 10.000 diamantucos gratis Así que, vayan al link de la descripción, suscríbanse al canal y activen la campana chicos Porque pueden ganar mucho más diamantes de lo que piensan Ahora sí, vamos con el video Suba, obvio, ¿verdad? Las elecciones de Perú está ganando toda la gente, ¿ah? Me enorgullece en carajo Son los mejores, ¿verdad? Uy, entró uno, me ganó caso, me ganó la casa, me ganó todo ¿Cuánto bien tiene este hijo de su madre? Hay una piba acá No, arremataron la parte Ah, follo Inicio Manco 527.292.892 Nuevo seguidor No, lo haré, creo Lo haré, veo Vamos, lo haré Esto es todo, ¿te lo llevas? No, 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 no. No, 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 no. No me las creo, 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 no me las creo. Pide por ti, te encontraré y te encontraré. Déjame me token, voy a estar aquí. ¿Todo está? ¿Eh? Eh Pero ahí tenia bonita Ahí senta derecho ¡Nooo! ¡Nooo! No pude terminar sin montar ¡Ay! Igual al escenario Igual al escenario ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Allí, 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 allí Si, ¿por qué no puedo pegar un tiro? Está sola, ah Allí lo vi lo vi, está acá, allá, allá, allá Está acá Está ahí atrás, atrás, atrás No, la he matado a mí No, puta Lo mató, lo mató La decía, ¿qué pasó el día de hoy? Está con su mes, creo Versus, Versus Sensei Con esa chica, dice ¿Con cuál chica? Uy, Yucha, me dio ¿Pero qué ha pasado? Se cagó ya, le voy a romper la cabeza A ver, a ver si es despistado Si, cuando no esté despistado Puede hacer eso ¿Quién eres, hormeroico? Se va en carro Qué cabrón Acá está, acá está Acá está, acá está Dale, dale, dale Muertos Muertos hijo de tu madre Vamos Vamos, esas 5 kills, chicos 5 kills en total Es que voy a terminar Voy a terminar esta partida Con 900 mil de daño Y 0 kilos ¡Pero! ¡Qué! ¡Que! ¡Si me salgo la perro! ¡Pero! ¡Pero! Te soy tan malo Ahí mi poeja Nos estoy dando como... Como 100 mil vale el copete Y falta R Si solo vales R me da, por Si te suelen los FACS Pásamelo no creen que debia estar hay uno son una escuadra me lo quitó que rebrin hijo de puta me lo quitó si serás marco marco uno marco uno muerto Estamos llegando a heroico Y vamos 7 kills Vamos que se puede más Vale, la zona cierra En pick, en pick, en pick Tenemos que ir para pick Acá hay una acá por si alguien necesita Vamos, vamos para pick Justamente ahí al medio El marcado es al medio Igual tengan cuidado Con las minas Tengo una granada nada más Voy a tratar de bordear Porque si no Uy, el drop de acá está looteado Pensé que está en otro lado ya Se fue re lejos Hay un arbusto Jugamos con arbustos, gente Vale, vamos a utilizarlo Acá estamos dentro de zona Está en la granja En la granja En el granero Tumba uno, tumba uno Tumba uno ¿Tumba otra vez? No, me sacó en el camuflaje Mirá, sin 6 ¡Tiré a 2! No tengo no Sal, 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 sal Bueno, bueno Tira a otro, tío Tira a 2 arriba Ah, está un tiro Ah, está un tiro Que no me te mate, está un tiro Está un tiro Muero Buena Qué asco Los tiene No, 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 yo todo Ah, encima me mató uno y me mató Malísimo, malísimo Necesito mejorador O sea, reparador Creo que no tiene Vamos Y creo que nos movemos por el medio Vámonos 8 kills, gente 8 kills Y se puede amasar Ese de ahí aguantó muchísimo, de verdad No hay mina acá Necesito reparador Mejorador de chaleco Y creo que no tiene Mirá, otra pared de glue No hay pared de glue Yo tengo Yo no tenía ninguna Ya lo vi, lo vi, lo vi Está bien Está bien adelante Cierra donde, cierra donde No hay pared de glue No lo gastes ahí Porque son dos Por más que lo tires No lo vas a rematar Eso no es cuatro Eso no es cuatro Y bueno Igual tengo balas Ganás una Que no me importa Sí, 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 sí Estoy ganando con la zona Acá hay chaleco al tres Pero creo que voy a llevar el chaleco al tres Porque el cuatro lo tengo Porque el cuatro lo he tocado Y acá hay más balas Y me voy a filtrar Porque son ¿Dónde estás? Uy, no tengo botiquines No, no me jodas Me robó la kill No me cierras Bien, bien Cierra acá Vamos a subir Vamos a subir Por acá Vamos a subir Por acá Veneme Voy a tratar de guardiar Creo Tengo una aventura Bien, voy a tratar de guardiar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tremendo boya con 10 kills, muchachos! ¡Uh! ¡No se olviden! Seguirme, chicos En Twitch Como LuisHormenava27 Suscríbete a mi canal Activa la campana Y deja un buen like, muchachos ¡Wow! Tremenda partida esa gente En clasificatoria Y así llegamos A heroico, creo yo A ver, dame esos puntos Por favor, papá ¡No! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Espere, Chaco! ¡No me la creo! ¡No me la creo! ¡Cómo me faltó eso! ¡Nada más! ¡Cómo me faltó eso! ¡Nada más! Nuevo seguidor ¡No me la creo! Gracias por ver el video.